A una semana del cambio de gobierno, el Intendente de Antofagasta, Valentín Volta, dio a conocer los nombres de los nuevos Ceremis de las diferentes carteras. Asignación de cargos donde cinco calameños representarán a las Ceremías de Cultura, Energía, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Agricultura. Bueno, eso responde primero a un criterio en la conformación del Gabinete Regional, un criterio que nosotros hemos denominado de descentralización regional. Esto es que no todo tiene que ser y pasar en Antofagasta como capital regional, sino que las comunas también tienen mucho que decir a la hora del gobierno regional. Y desde un principio buscamos, le pedimos a los partidos políticos y a los parlamentarios que nos presentaran también equipos de profesionales, no solo de Antofagasta, sino que de Taltal, de Tocopilla, Calama, etc. Y a partir de eso, con ese criterio se conformó este equipo regional. De los 18 miembros del Gabinete Regional, 10 son de la capital regional y los otros 8 son de las demás comunas. Designaciones en la que destaca el exalcalde de Calama, Arturo Molina, quien estará a cargo de la Ceremía de Energía, y la exfuncionaria de la Corporación de Cultura y Turismo, Carla Redlich, quien asumirá como Ceremia de Cultura. Trabajar en pos de que la región hoy día aproveche y busquemos todas las instancias posibles para aprovechar lo mejor posible lo que hoy día la naturaleza nos entrega como tema energético. Así que es un tremendo desafío, es una gran pega técnica. Espero yo contar con un buen equipo de profesionales y ciertamente esto me obliga a enfrentar este desafío con mis mejores capacidades técnicas. Nuevos representantes del gobierno central en la región que ya comenzaron con sus nuevas labores y que se espera que antes de finalizar este mes, visite Calama.